Es el tercer curso que tomo. He tomado los cursos de sistemas autónomos, sistemas interconectados y este de bombeo solar. El haber venido al CEA me ha permitido tener mejor preparación, mejor conocimiento, alcanzar todos esos puntos finos que uno como empírico no alcanza a conocer y necesita de conocimiento de profesionales como los instructores que tiene el CEA para poder lograr captar esa parte importante en los temas fotovoltaicos. Es por eso que para mí el CEA ha sido una ayuda bastante buena para poder mejorar mis servicios a mis clientes y poder incrementar mis conocimientos en todos los temas fotovoltaicos, en las principales áreas, los que son los sistemas autónomos, sistemas interconectados y ahora el sistema de bombeo solar. La teoría está muy bien complementada con la parte práctica. Todas las dudas que yo traía, todas esas partes que yo no tenía 100% claras, pues fueron aclaradas una a una en el curso. Los instructores tienen muy buena disposición con los alumnos. Pero la verdad es que yo les recomiendo mucho, si tienen la intención ya sea de hacerlo porque tienen la inquietud de llevar a cabo un proyecto en su propia casa o porque quieren emprender un negocio, el CEA es la mejor opción que hasta ahora yo conozco para adquirir los conocimientos que requieres para emprender lo que tú necesitas. Gracias. 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 Gracias.